Progreso tecnológico para la Conrad Lorenz es toda la innovación en cuanto a infraestructura, la seguridad para toda la comunidad que esté a resguardar toda su información y no tenga ningún inconveniente. El proceso de montaje y apropiación de seguridad está en Microsoft Sentinel. Este consta de una orquestación en el cual se organizan riesgos y se toman decisiones sobre estos riesgos. También se trae la data de toda la organización. Teniendo en cuenta los inconvenientes que tenemos a nivel mundial de ciberataques, tenemos toda la necesidad de resguardar la información, se tomó la decisión de la mano de Coem y Microsoft ejecutar el proyecto de seguridad. Con Microsoft y Coem estamos trabajando ya más de tres años en cuanto a información, data. Hasta el momento ha sido de lo mejor que hemos podido ejecutar. Teniendo en cuenta los ciberataques, podemos tener un secuestro de información. Con este proyecto estamos resguardados protegiendo nuestra información. Nuestros principales resultados es el monitoreo durante las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Este nos ayuda a contrarrestar cualquier tipo de incidente y o amenaza cibernética. Este proyecto nos ayuda a reducir amenazas y riesgos informáticos, a entender el comportamiento a nivel de ciberseguridad en la Conra Lorenz y también acogernos a la normativa de seguridad. En el momento con Coem el proceso ha sido muy bueno, ha sido eficaz y pues es muy recomendado para cualquier tipo de proyecto.